Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora tenemos nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejemplo. Tenemos acá la cantidad 6 sextos y queremos ver si esa cantidad 6 sextos cumple con la condición de que 5 onceavos es menor que 6 sextos. Veamos que los 6 sextos son la unidad completa. Ahora vamos a comparar con 5 onceavos. Si tenemos 5 onceavos, tenemos 1, 2, 4, 5 onceavos. 5 onceavos es menor que 6 sextos. Pregunta es, 5 onceavos es menor que 6 sextos. ¿Qué pueden ustedes decirme? La respuesta en este caso tendría que ser y la respuesta tendría que ser que es verdadero. Esto es verdadero, verdadero. Amigos, este sería nuestro ejemplo número 1. Bueno, y ahora vamos, ahora vamos y ahora vamos a nuestro ejemplo número 2. La pregunta es, si 2 quintos es mayor que 2 cuartos. Veamos que es lo que sucede acá. Vamos a ubicar 2 quintos. Amigos, estos son 2 quintos. 2 quintos. Pregunta es, ¿será mayor que 2 cuartos? ¿Será mayor que 2 cuartos? Ahora necesitamos ubicar 2 cuartos. Y vamos a ver que 2 quintos mayor que 2 cuartos. La pregunta es, de respuesta falsa. Este enunciado que está acá, es un enunciado falso. Es un enunciado lógico, pero su valor de verdad es falso, falso, falso. Y ahora ya entramos a la etapa final de nuestra narración del día de hoy. Y vamos a preguntar si 4 doceavos es mayor que 2 cuartos. La pregunta es, ¿cuatro doceavos será mayor que 2 cuartos? Y aquí tenemos, 2 doceavos, 4 doceavos. La pregunta es, si es mayor que 2 cuartos. Ahora tenemos acá, estos son los 2 cuartos. ¿Qué piensan ustedes? Si decimos que 4 doceavos es mayor que 2 cuartos. La pregunta es, ¿qué clase de valor tiene ese enunciado? Es decir que 4 doceavos es mayor que 2 cuartos. Y la respuesta, la respuesta, la respuesta es falso. Falso. Ese enunciado es falso. Bien amigos, bien amigos, bien amigos. Y ahora la pregunta del millón. Si una unidad es mayor que 2 medios. La pregunta es, ¿qué podemos decir de esto? Si una unidad es mayor que 2 medios. ¿Cuál sería el valor de verdad acá? Bueno, tenemos que recurrir a nuestra demostración. Demostración, esta es una unidad. Esta es una unidad completa. Y ahora veamos si 2 medios. 2 medios. Y tenemos 2 medios. Y la pregunta es, si una unidad es mayor que 2 medios. Pues son completamente iguales. Son completamente iguales. Entonces, este enunciado, el enunciado, es falso. Falso y falso. Gracias amigos. Y esto es lo que debemos hacer en la hoja de trabajo. Y esto se está poniendo muy interesante. Y los esperamos la otra semana con nuevas hojas de trabajo. Ya entramos al mes de julio. Gracias. Quédate en casa. Aprende, aprende y aprende. Gracias.